El cierre de la central Tarapacá es un paso muy importante en el plan de carbón o neutralidad del gobierno del presidente Piñera. Es un ejemplo de que podemos ir cerrando las centrales a carbón gradualmente para reemplazarlas por energías renovables, que son más limpias y más baratas. En esta central trabajaban más de 50 trabajadores y todos ellos fueron parte de un plan de transición laboral. Están siendo relocalizados en otras operaciones del grupo ENEL o pasando a planes de retiro voluntarios. Por lo tanto, estamos muy contentos por lo que esto significa. Es un símbolo de que podemos ir haciendo cada día una matriz de generación más limpia, más renovable, cuidando el medio ambiente, cuidando también a los trabajadores que se han desempeñado en estas plantas por tanto tiempo. El plan de cierre de centrales a carbón tiene dos etapas. Una primera etapa al año 2024, en que ya hay nueve centrales, gracias al adelantamiento del cierre de cuatro centrales, y el resto de las centrales van a cerrar en la fase 2. La tecnología está avanzando muy rápido y la presión por ser carbono neutrales en el año 2050 es muy importante. Y nosotros estamos, por lo tanto, en diálogo permanente con las compañías para revisar ese plan y ver qué opciones hay de acelerarlo. Con el cierre de Tarapacá y el desarrollo de energías renovables, hoy día la energía solar va a representar a fines de este año más del 80% de la capacidad de la región. La región mantiene alguna capacidad de generación con diésel, que no siempre se despacha y no siempre está en operación, pero el avance de la región de Tarapacá es un símbolo muy importante de lo que podemos hacer en Chile. Hace pocos años esta región tenía apenas un 20% de energía renovable, el año pasado ya tuvimos casi dos tercios y de aquí a fines de este año deberíamos tener casi un 85%. Así que es un ejemplo de la capacidad que tiene Chile en energía renovable y de que con ambición, con diálogo con las compañías, con políticas públicas ambiciosas, podemos ir avanzando en la dirección que queremos. Para Tarapacá y para los tarapaqueños este es un día extraordinario, porque nuestra matriz energética va avanzando en energías limpias extraordinariamente bien. Creo yo que no hay ninguna región hoy día del país y del mundo que pueda mostrar que más del 80% al final de este año va a tener de energías limpias y eso es notable. Y segundo, invitarnos a todas las empresas y en especial Enel, que ha tenido la disposición de cerrar y entrar en esta descarbonización, que lo invitó el presidente Piñera, a poder seguir invirtiendo en nuestra región en energías limpias. Por lo tanto, creo yo que los tarapaqueños podemos estar contentos y tenemos que seguir generando las instancias de las políticas públicas para que todos los que quieran invertir en energías limpias puedan llegar a nuestra región.